El Caldito 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 No hubiera aquí todo el mundo contra una bala de cruz. No necesitamos aquí, no necesitamos aquí. No necesitamos aquí, no necesitamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí, en la mesa. Es buena vida que no cumple. Ya estamos así que si no vengo de pesqueta, se me rompió un pantalón, prende bicicleta. ¡Esto no es verdad! Pero, ¡vamos a pábola! ¡Vamos a pábola! ¡Vamos a pábola! ¡47! ¡Vamos a pábola! ¡Vamos a pábola! ¡MeGAN morir para pero iban a… ¡Vamos a pabola! ¡Quédate! ¡Quédate, quédate! ¡Vamos a párpeta, quédate! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate, quédate! ¡Vamos a párpeta! ¡Quédate, quédate! ¡Adentro de Tu Perfí! ¡chu perfí alors que estamos, Juntos que olvidas del ayer Óyeme Que es tan como ya no podría Dice que sí que me prefieres Lo que hay otra de mi vida Lo que hay otra de mi vida En paciencia Porque en el lugar lo brillo Estarías y nada difícil Al ser también Vaya Vaya Si no te hubieras tenido mujer Vaya Vaya Mi corazón siguiera triste Vaya Vaya En mis brazos no pudiera ser Vaya Vaya Yo creo que nunca te podré acceder Vaya ¡Vaya Vaya 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 Mía, me voy a tratar de buena vida Mía, mía, oye banda de la mulata que más tenga rechazada Mía, mía, no creo que esté la mulata de la vida Mía, mía, lo que está sumpido bien Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mañana, mañana, no te dejes fuera Mañana, mañana, tú te levantas en la casa de la mañana Para que sepa que no me da la gana Mañana, pronto, mañana, te vas a costar Mira que tu papá te está esperando Ay, ay, ay Mía, 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 mía Mía, 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 mía ¡Oye! 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 ¡Oye!